¿Qué tal, Kubo? Bien, te voy a contar una historia. Había una vez dos jóvenes que se quedaron cerrados en una cabaña en el bosque. Y se pasaron toda la noche dándose y dándose y dándose y dándose. Tanto rato que uno de ellos se quedó dormido. Luego, cuando despertó, vio que el otro aún seguía dándole y dándole y dándole. Doctor Kroll, usted me ha contado muchos cuentos antes, ¿verdad? Tiene que añadir sorpresas. ¿Qué creesas de sorpresas? Pon un ejemplo. Quedarse sin vaselina. ¿Quedarse sin vaselina? Muy bueno, como era por detrás. ¿Y cuál es el final? ¿Por qué te crees que estoy sentado en un cojín? Quiero contarle un secreto. Venga. En ocasiones veo el porno. ¿Del videoclub? No, las descargo de internet. ¿De pago? No, gratuitas. No tendrás por ahí las direcciones. Me las paso. Bueno, dame el mail y te las paso. ¿Y te tocas? No veas que callos tengo en las manos. ¿Te lo haces mía, Verón? Todos los días. Y varias veces. Pero aún hay más. Me he balsado. ¿Te gusta verlo? No, solo eso. No le va a contar a nadie mi secreto, ¿verdad? No. ¿Me lo promete? Te lo prometo. ¿Se quedará hasta que me vuelva? Tranquilo. Tranquilo.